No hay sudado sin unas buenas yucas Y para ello vamos a comenzar primero a zancochar nuestra yuca Porque es el que nos va a demorar un poquito más de tiempo Para ello vamos a lavarlo muy bien Vamos a cortar en pequeños trozos para poderlas pelar más rápido Pelamos muy bien, retiramos toda la cáscara que tiene encima Esto una vez esté bien peladito lo vamos a cortar por la mitad Esto es para acelerar más que todo la cocción de nuestra yuca Cortamos por la mitad, lo enjuagamos muy bien Y lo vamos a poner en una cacerola a zancochar con agua y un poquito de sal Le vamos a poner sal al inicio para que también la yuca ya vaya tomando sabor Y lo vamos a cocinar entre 20 a 30 minutos Y también vamos a preparar un caldo de pescado o chilcano como algunos lo conocen Para esto vamos a utilizar 5 ingredientes principales Vamos a utilizar hueso de pescado Esto cuando vayas a comprar cualquier marisco o pescado Esto te lo regalan Vamos a utilizar también trozos de apio Vamos a utilizar cebolla, kion y unos dientecitos de ajo Todo esto vamos a ponerlo en una cacerola o una olla con agua Acá tengo agua aproximada entre 2 litros a 3 litros casi Vamos a agregar todos los otros ingredientes Y esto vamos a llevarlo a cocinar durante 30 o 40 minutos aproximados Este caldo va a aportar mucho sabor para nuestro sudado Y mientras nuestra yuca se vaya cocinando Y nuestro fondo de pescado chilcano también se vaya cocinando Vamos a aprovechar a limpiar nuestro pescado También le puedes poner solo filete de pescado Si en caso no quieres poner pescado entero Es de carne blanca Tú puedes utilizar el pescado el que más te gusta a ti El de tu preferencia Esto vamos a comenzar a retirar toda la escama que tiene el pescado Me voy a apoyar con el cuchillo por la parte que no tiene filo Vamos a comenzar a rascarle así de manera suave para no maltratar nuestro pescado Vamos a rascar muy bien retirando toda la escama que tiene Una vez que esté limpio por la parte de encima También vamos a retirar por la parte del estómago Por la parte inferior del pescado Vamos a retirar todos esos intestinos que tiene Y le voy a hacer unos 3 o 4 cortes por lado Por cada cara del pescado Esto es para que al momento de cocinar el pescado También la carne absorba todo el sabor de la salsa Y obviamente también el pescado va a aportar mucho sabor A nuestro caldo del sudado Una vez esté listo esto lo vamos a reservar por el momento Y también le vamos a poner algunos vegetales Sin duda es infaltable para hacer nuestro sudado Le vamos a poner cebolla Acá tengo 2 unidades de cebolla Esto vamos a cortarlo por la mitad Vamos a retirar toda la cáscara que tiene encima Y vamos a... Yo normalmente le quito el corazón para hacer el sudado El corazón obviamente no lo utilizo para hacer caldos Para hacer aderezo incluso Una vez retirado vamos a cortar en pequeños gajos la cebolla También le vamos a poner 2 unidades de tomate Esto de igual manera vamos a cortar muy bien Vamos a retirar toda la pulpa que tiene dentro La pepa también Esto si lo vamos a descartar Lo vamos a botar Y de igual manera vamos a cortar el mismo corte Como le hicimos a la cebolla Vamos a picar también culandro o cilantro Como en algunos países le conocen Esto vamos a picar muy finamente Esto le va a dar un aroma increíble a nuestro sudado Ahora si pasamos a preparar ya nuestro sudado Aquí tengo un sartén un poco hondo Para hacer nuestro sudado Le vamos a agregar aproximado entre 3 a 4 tazas de fondo o chilcano El fondo simplemente ha hervido durante 30 o 40 minutos Esto simplemente lo colamos Vamos a agregar nuestros 2 pescados que limpiamos Y le vamos a agregar 2 cucharones y medio aproximado de salsa madre Acá arriba le voy a dejar un enlace de la salsa madre De como preparamos Está todo a detalle ahí También le vamos a poner un cuartito de vaso de chicha de jora Le ponemos un cuarto de vaso de cerveza negra Le ponemos sal al gusto Y esto lo vamos a cocinar aproximado entre 5 o 6 minutos Esto va a depender mucho del tamaño del pescado Y del grosor que tiene el pescado De hecho el sudado no solamente se prepara con pescados así entero También le puedes poner tu filete de pescado Que no tenga nada de hueso Al momento de comer se te hace más fácil en esa manera Y la verdad no cambia mucho en sabor Lo único que va a cambiar es la forma de presentación Una vez nuestro pescado esté casi cocido Le vamos a agregar nuestra cebolla que picamos en gajos Le vamos a agregar también nuestro tomate Y para darle una textura un poco espesa a nuestro sudado Vamos a utilizar chuño molido o si no fécula de maíz Esto lo vamos a mezclar con un poco de líquido Un poco de agua Mezclamos muy bien Y le vamos a agregar a nuestro sudado de poco en poco Dándole una textura ligeramente espesita Y le echamos culandro Y le echamos culandro Esto le vamos a agregar poco Esto le da un sabor increíble a cualquier tipo de preparación Porque el culandro en sí es muy aromático Y cae muy bien para cualquier tipo de comida Y le voy a poner la yuca En sí la yuca debía de ponerle junto con el pescado Pero me olvidé, se me pasó Pero como la yuca ya está zancochada y está cocida No necesita cocinarse más En este punto igual va a quedar sabroso Y lo cocinamos 30 segundos más Para que el culandro también comience a soltar todo su aroma que tiene Apagamos el fuego Y ya está listo para disfrutar nuestro sudado Y ya está listo y como siempre amigos muchas gracias por ver nuestro vídeo ya sabes que cualquier cosa que nos quieras decir o quieras agregar dejámoslo saber abajito los comentarios también le puedes poner abajito que otra receta te gustaría que cocinemos cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo